Mercados locales. En tiempo de coronavirus. La comercialización de alimentos agroecológicos nunca fue fácil. Los lugares como ferias, canastas, tiendas, restaurantes agroecológicos tuvieron que cerrar con la llegada del coronavirus. Pero se adaptaron rápidamente a las nuevas circunstancias. Antes de la pandemia, el emprendimiento de la familia de Zulay era un restaurante agroecológico en Ibarra que se abastecía con la producción de su finca agroecológica ubicada en Ambukí. Durante la pandemia, Zulay tuvo que cerrar su restaurante agroecológico. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Nosotros ya no teníamos comida, ni plata para comprar y en la tienda nada le fían. Entonces ya se comenzó a tener esa necesidad de ahora que comemos mañana. Y en cambio en la casa tenían todo dañándose, los lobos, los mangos, los cuyes comían el doble. O sea, toda la producción estaba como colapsada. Ante el colapso provocado por la pandemia, diversos actores locales desarrollaron estos mecanismos de comercialización. En Simbuto, Quincaguán, la población de la comunidad se triplicó por la llegada de los migrantes. La comunidad se organizó y respondió con un centro de acopio. ¿Qué podemos hacer ahora? No tenemos un carro, no tenemos algo conducto, con qué rugo, con qué para sacar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, en esos casos dijimos, no, pues, aquí los comuneros sembramos. Como no podíamos aglomerar, entonces le perifuneamos para que vengan a dejar, consiguiendo una persona responsable, para que nos dé vendiendo. Entonces, ahí es donde que la gente llegaba desesperadamente. Algunos papitas, las que sembraban 10, 15 sacos, nos hacíamos trueque, nos hacíamos cambio, porque económicamente no podíamos dónde generar. Entonces, con los que no tienen nada con qué hacer trueque, entonces, el dinero lo manejábamos. En Cusubamba, se realizan ferias en la comunidad. Y de ahí conversamos con los dirigentes y abrimos mercado acá en la comunidad mismo. Y todos los sábados hacíamos una feria, una pequeña feria. Y los de aquí mismo, de la misma comunidad, compraba. Era una experiencia bien bonita que aquí mismo sí se puede vender. También, se reactivaron las redes de solidaridad y reciprocidad entre comunidades de las zonas altas y bajas, que diversifican la alimentación y tejen redes alternativas de alimentos que se estaban perdiendo. Nosotros, de la parte alta, hemos recogido así mismo papas, habas, milloco, ocas, macho, para hacer el trueque con la parte baja. Asimismo, nos han mandado de allá también, como decir, hortaliza de todo. Eso es el trueque que hablamos. A los que tenemos, por ejemplo, por redes sociales, amigos o conocidos, hemos publicado. Por ejemplo, ahí me ayudó mi esposo. Él llevaba a la tacunga, compartía con los compañeros que trabajan en la oficina. Entonces, ellos me ayudaron a sacar las hortalizas. Porque eso mejor le quedó plantado aquí en la comunidad, que la gente ya está acostumbrada a hacer compras aquí en la comunidad. Como campesinos tenemos que tomar las riendas de lo que queremos vender, no que otra persona nos venga y nos diga yo quiero esto. Nosotros debemos prepararnos, debemos cuidar. Estos alimentos no debemos gastar como quiera, debemos cuidar mucho y comer bien para que no caiga esta enfermedad. Sí, lo que yo diría es que se organicen. Yo sé que no es fácil. Hay mujeres o hombres que sí podemos. Lleve de la mata a la olla. ¿Y usted, dónde consigue sus alimentos? Buenos alimentos para todos y todas. Gracias. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.